¿Qué significa donar? Donar lo que ya no te sirve, donar lo que no necesitas. No eran momentos para mandarnos un vestido de baile, zapatillas, trajes de baño. No estábamos en el momento para la fiesta. Me parece que sí se tendría que hacer un ejercicio de cuestionarnos desde dónde estamos mirando a los necesitados o a los pobres. La Fiesta de la Fiesta La Fiesta Nos empezó a llegar ropa. Al principio la recibimos porque dijimos, bueno, puede que por ahí haya alguna familia que necesite ropa. Pero después se volvió una cosa sin control. Ropa interior, así, calzones usados. Que yo dije, Dios mío, o sea, ¿en qué momento creyó la gente que somos el bote de basura? O el depositario de su falsa caridad, o que esto es una cuestión de lástima. Porque de repente tú quieres donar y no haces un análisis de qué realmente necesita la gente. Más bien haces una limpia de tu closet y mandas lo que ya no necesitas. Y se nos fue convirtiendo en un problema porque ya teníamos mucha almacenada, nos llegaba más y fue realmente un trabajo arduo porque cuando nos dimos cuenta que esa ropa se tenía que clasificar. O sea, teníamos nosotros que dedicar tiempo increíble, muchísimo tiempo le dedicamos a clasificar la ropa. Me tocó escogerla, un costal con ropa para perros y perros así tipo Chihuahua. O sea, eso es algo muy urbano, ¿sabes? En la comunidad la gente ni tiene ese tipo de perros y aunque los tenga jamás los andas vistiendo. O sea, no. Nos llegó un colchón con chinches en donde no sabíamos que tenían chinches y ese lo asignamos a los niños. Cuando nos dimos cuenta, o sea, lo tuvimos que llevar a quemar, la verdad es que lo fuimos al cerro a quemar. La comunidad tiene una casa de salud que pues cuenta con muy poco medicamento, ¿no? Y en esa ocasión pues nos emocionamos al ver que llegaba grandes cantidades de medicamento. Pero nos dimos cuenta que muchos de los medicamentos ya venían caducos desde un año atrás. Había unos que ya tenían tres años de caducidad y otros que estaban muy próximos a ser caducos. Del 100% que nos llegaba de medicinas, el 70% teníamos que desecharlo. La Secretaría de Salud estuvo a punto de multar al municipio cuando se dio cuenta que tenían tantos medicamentos caducados y algunos que servían en su resguardo. Y estuvieron a punto de ser demandados y con un problema legal muy serio por acumular tantos medicamentos. Hasta que ya el municipio explicó, no, es que, o sea, no estamos traficando. Nos los dieron esta comunidad porque los recibió hace dos años en el sismo. Pues la actividad principal de las personas de nuestro pueblo es la pesca. La pesca en la cual de eso vivimos toda la comunidad. Pues a partir del terremoto del 7 de septiembre, el pueblo de San Mateo del Mar recibió mucha ayuda. Alimentación, agua, porque colapsaron nuestros pozos. ¿Qué pasó? Pues así como llegó la ayuda, llegaron plásticos, llegaron latas y se fueron acumulando, ¿no? Pues se genera mucha contaminación. También, este, algunas cosas enlatadas que también tenían poco tiempo para caducar. Entonces, tampoco, ¿no? Y había cosas que la gente pues del pueblo no está acostumbrada a comer, ¿no? Como, este, botes de verduras, a lo mejor eso. Igual se agradece muchísimo, pero pues nos llegó como mucha comida que no era parte del contexto. Cosas enlatadas, un chorro de botellas de plástico desechables cuando no es algo común en la comunidad. No hay como ver cuáles son las necesidades del pueblo, ¿no? El pueblo aquí lo que más necesita a veces es el maíz, el frijol, el arroz, la comida, ¿no? De eso vivimos más bien, ¿no? Y que también con el pescado y el camarón, pues eso es a lo que está uno acostumbrado. Escuchar, escuchar qué es lo que necesitamos y apegarte a eso. O sea, si tú dentro de tu despensa, de tu casa, tienes algo que la gente te está solicitando, adelante, dalo. Y si no lo tienes y no tienes manera de conseguirlo, es mejor no dar nada. Porque de verdad es que los donativos fallidos no tienen ni idea de los problemas en los que nos pueden llegar a meter. Este tipo de donaciones, sí me gustaría que las personas de buena voluntad, que sabemos que lo hicieron con todo el corazón y que les agradecemos, pues que tengan un poquito como de cuidado, ¿no? De que si vas a donar, no dones lo que ya no te sirve, sino lo que realmente tú consideres que te pondrías en una situación como la que nosotros pasamos, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.